Vista de su presión de evidencia en caso de conductora acusada por la muerte del hermano de Arcángel continuará en abril. La vista de su presión de evidencia de la prueba de embriaguez a la que fue sometida Mayra Enid Nevares Torres, acusada de causar la muerte de Justin Santos de Landa, hermano del artista urbano Arcángel, se retomará el próximo 26 de abril, luego que el fiscal Edmanuel Santiago Quiles no concluyó con el contrainterrogatorio del perito en caligrafía de la defensa, Evaristo Álvarez Gigliotti. El juicio contra Nevares Torres no ha comenzado puesto que los abogados Ramón Evares Andino y Ramón Evares Ortiz impugnaron no solo la firma que aparece en el documento de remisión de la prueba de alcohol en la sangre, sino también que el Estado no siguió los debidos procesos en ley para obtener dicha prueba de alcohol. El proceso de vista de su presión de evidencia comenzó en noviembre de 2022, y en una vista del 30 de dicho mes y año, Álvarez Gigliotti, un perito en caligrafía con 34 años de experiencia testificó que, tras llevar a cabo un análisis del documento dubitado, cuya validez está en duda, concluyó que la firma no es de Nevares Torres. Durante la sesión celebrada desde las 2 de la tarde ante la jueza Nerisbel Durán Guzmán, Santiago Quiles, quien lleva el caso con el también fiscal Jesús Torres González, entró en el tercer día de contrainterrobatorio de Álvarez Gigliotti. La vista fue una difícil de seguir pues, aunque Álvarez Gigliotti habla español, al parecer está acostumbrado a hablar y testificar en inglés. Tampoco ayudaron las designaciones en el informe preparado por el perito, donde asignó la letra K a las muestras tomadas a Nevares Torres y la letra cual documento bajo impugnación. Fueron múltiples las veces en las que se creó confusión por las letras de designación del documento y las muestras, y en varias ocasiones Durán Guzmán tuvo que intervenir para aclararle a Álvarez Gigliotti a qué documento o muestra se refería Santiago Quiles y para repetirle las preguntas esbozadas. Ante las preguntas de Santiago Quiles, Álvarez Gigliotti reconoció que existen semejanzas entre la firma en el documento de prueba de embriaguez, el documento cuya validez impugna la defensa, otro documento de entrega de propiedad del negociado de la policía y las muestras que el propio perito le tomó a la acosada. Álvarez Gigliotti también reconoció que existen semejanzas entre las conexiones de trazos entre las letras R y A del nombre Mayra en el documento indubitado, el documento de propiedad de la policía y las muestras, aunque también señaló que, en otros ejemplos recolectados, no hay una conexión, sino que los trazos se tocan. Durante el contrainterrogatorio también se señaló que el acento en la A de Nevares a veces aparece y a veces no, inclusive en las muestras tomadas a Nevares Torres que ella misma escribió. Según la investigación, el 21 de noviembre del año pasado, Nevares Torres conducía un vehículo Hande Tucson en el puente Teodoro Moscoso en estado de embriaguez y en contra del tránsito, y provocó el accidente fatal en el que estuvieron involucrados varios vehículos. A la imputada se le hizo una prueba de alcohol en sangre que arrojó .29%. El límite permitido por ley para vehículos livianos es de 0.08%. A más de un año del fatal suceso, aún no comienza la etapa de juicio en su fondo. Contra la acosada pesan cargos por violación a los artículos 5.07 y 2 del 7.06 de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito por ocasionarle la muerte a Santos de Landa y grave daño corporal al pasajero Kevin Montsevard Gandía al conducir de manera negligente y en estado de embriaguez. También enfrenta un cargo menos grave bajo el artículo 7.02 por manejar en estado de embriaguez. Si Dorán Guzmán acoge los argumentos de la defensa y ordena la supresión de la prueba de alcohol, la pena a la que se expondría la acosada bajaría de 15 a unos 8 años de cárcel, y con la posibilidad de cumplir la condena mediante probatoria. Radican cargos contra líder de organización criminal Las Abejas El negociado de la policía de Puerto Rico, radicó cargos criminales este sábado por delitos grave y conspiración contra Orlando Mójica Rodríguez, líder de la organización criminal Las Abejas, con sede en Juncos. Según las autoridades, el hombre, conocido como el Joey, de 45 años, planificaba y daba órdenes a los miembros de su grupo criminal para identificar y ultimar a sus víctimas. De acuerdo con el negociado de la policía de Puerto Rico, el primer caso se remonta al año 2012, cuando Mójica Rodríguez ordenó acribillar a dos hermanos en Gurabo, identificados como Juan José Díaz Ortiz y Jesús Díaz Ortiz. Por otro lado, la segunda y tercera muerte violenta tuvieron lugar en Juncos durante el año 2013. Allí, Cuéstefo Gómez González y Jeremy González Morales fueron ultimados. Por estos hechos, las autoridades ya radicaron cargos contra Rafael Quicoet Miranda Tolentino, Ángel Juni rapero Luis Resto Mójica, José Oubi Ovidio Reyes del Valle, Juan El Manco Quiñones Meléndez y Luis Omar Noble Álvarez. La prueba fue presentada ante la juez Yarisa Santiago San Antonio, del Tribunal de Caguas, quien luego de escucharla, determinó causa probable para arresto y le fijó una fianza global de 650 mil.0. La vista preliminar fue señalada para el 28 de marzo de 2023. Actualmente, Mójica Rodríguez está acosado y cumpliendo años de cárcel por violación a la ley de armas a nivel federal. Estos incidentes fueron investigados agentes de la División Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas. Roban camión frente a centro comercial en Bayamón. La policía investiga hoy el hurto de un camión refrigerado, reportado en horas de la mañana de hoy, en la carretera 167, frente a Vax Bell Shopping Center en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar de la uniformada, el creyente alega que dejó en este lugar su camión refrigerado marca internacional 4000, color blanco del año 2012, TAP H90123. Debido a desperfectos mecánicos y al regresar por el vehículo, el mismo había sido hurtado. El hurto fue investigado preliminarmente por el policía municipal Carlos Pérez, el cual será referido a la División de Vehículos Hurtados de Bayamón para continuar con la pesquisa. La policía informó que el hombre ultimado ayer en Carolina fue identificado como Helmer Rubén Ponte Alicea de 31 años. El hombre fue ultimado a balazos la madrugada de ayer, en hechos ocurridos en la calle 8 Betania Final, barrio Saint-Yost, en Carolina, informó al negociado de la policía de Puerto Rico. Según la información preliminar de la uniformada, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre unos disparos en el lugar. Al llegar las unidades a la escena, localizaron el cuerpo baleado de un hombre en el interior de un vehículo Mitsubishi Movas del año 1999, color oro. Al momento se desconoce el móvil de estos hechos. El agente Carlos Corchado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina en unión a la fiscal Sulmar y Alberio tienen a cargo la pesquisa.